¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Otro video más, otra entrega más y espero que estén todos disfrutando de ver este canal que cada vez tiene más gente impensado, in lo que quieras. Mateo hace un video por año, yo que sé, gracias por el afecto, por el aguante, por todas las pilas que me dan y que vieron que estoy medio enfermo, estoy metiendo un video casi todos los días, o mejor dicho, todos los días, más el video que saco por la mañana o mediodía, dándote cómo está el mar, el pronóstico y quizás alguna cosita que quiera comentarte, si es que saco un video de interés o algo por la tarde o algo que haya pasado, ¿sí? Así que estamos hablando de casi dos videos, no te digo que todos los días hago dos videos porque a veces tengo mis ocupaciones, pero normalmente estoy tratando de meter un video, un short, el video corto de YouTube que dura un minuto, que me gusta mucho, y los tradicionales que son estos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vos querías ver mis cajas de pesca, Mateo debe tener todo un despelote, lamento decirte, hermano, te voy a dejar con la gana, pero bueno, te vamos a mostrar, voy a pelar acá las cajas de pesca, capaz que me animo y saco la caja de pesca principal en donde llevo yo las cositas, pero no sé, porque tengo varias cosas por ahí, va a llevar mucho tiempo y no quiero tampoco hacer un video de 50 minutos para mostrar las cosas que tengo, ah, tanto va a tener, no, pero algo hay, así que, quedate ahí, te voy mostrando algunas de las cajas de pesca del tipo este Fabián Mateo, ¿sí? Dale, ¿vamos? Vamos a verlo, dale. Bueno, acá atrás de esto está el señor Fabián Mateo, que, a ver, vamos a poner ahí en el plano, que le va a mostrar de a poquito, un poquitito de qué tienen todas estas cajas, les aclaro, no traje todo porque, esto viene medio con trampita también, un poquito, porque tenía las cajas, el resto que es más o menos, no te digo igual, pero hasta acá, he hecho un despedante, estaba inmostrable, vamos a decir la verdad, y después, porque si no el video se va a hacer demasiado largo, otro día si querés te muestro, también mis cañas y eso, pero por ahora vamos a mirar esto, ¿sí? Dame un segundo, pongo el trípode, ya acá en la mesa, para que puedas ver, retiramos todo esto, para que quede un poco más cómodo acá, y miramos que hay en todas estas cajas, dale. Y si de cosas de pesca se habla, acá vamos a empezar por uno de los manualcitos con que yo me manejo a veces para buscar anzuelos, a ver, acá tenés las especificaciones de toda la línea Mustard, ¿sí? Todo, cuando a veces hablo de los anzuelos de tiburón y todo lo demás, lo saco de aquí. Tengo de la marca Owner también, y les digo la verdad, no lo encontré. Bueno, este se va a quedar por acá. Vamos a empezar por anzuelos, anzuelos. En esta cajita, acá como pueden ver, que tiene doble, doble... Ay, miren, está saliendo ahí el círculo con que me estoy iluminando, bueno, no importa, ustedes saben entender, si no, no hay buena luz. Entonces, acá del otro lado también, bien, y vemos, a ver, yo voy a tratar de abrir acá y a ver si se puede llegar a ver correctamente, a ver cómo podemos hacer. Por ahí me tengo que parar un poquito para que ustedes puedan ver bien. Bueno, distintos anzuelos para variada, todo este sector es todo para variada, del otro lado tengo todo para pejar, yo voy a poner así para que ustedes puedan mirar. Obviamente, todo con sus números, sí, con sus números, acá tenemos, arrancamos desde el 1-0, acá, pa, 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 esperen que no veo bien, porque tengo que estar mirando un poquito. Bueno, desde el 1-0 hasta el 3-4-0, y acá abajo hay en 5-0 y 6-0, que no sé, a ver si se puede, si se puede agarrar y ver, sí. Ah, ahí creo que se ve mejor, ahí se ve mejor. Bueno, acá, 3-0, anzuelos 3-0, lo que más utilizo yo, les voy a decir la verdad, acá tenés anzuelos 1-0, lo que más utilizo son estos que están acá, anzuelos 2-0 de la marca Flunder, ¿sí? Esto clava, te digo la verdad, tiene una clavada impresionante. Después tengo los 1-0, la serie es la misma, ¿ves? 3-3-6-3-7, siempre los recomiendo, les aclaro que la marca a mí no me regala nada, porque son muy, muy buenos. Bueno, últimamente, ¡ay, qué lío que es estar así, eh! Bueno, últimamente empecé a usar, empecé a usar lo que son los anzuelos también de la marca Flunder, los Hanseigo, Hanseigo. Miren, es un anzuelo, yo voy a bajar así esto, un cachito, esto es un anzuelo que viene, como se le decía en la vieja época, ¿ven? Torcido, lo cual, antes se decía pichicateado, bueno, pichicateado, ¿por qué pichicateado? Porque, bueno, al estar torcido, este era un 2-0, al estar torcido, se clava por ahí en mayor probabilidad de ocurrencia sobre la boca del pez, ¿sí? Acá tengo unos nuevos que verdaderamente no los he probado, no los he probado estos, ¿ves? Estos no los he probado, ya voy a estar hablando de ellos, después, a ver, normalmente esto es lo que más uso, estoy empezando a usar los Hanseigo, estos 2-0, como dije recién, también acá los Flunder, estos son 4-0, pero en otra modalidad, que también tengo un par de líneas y andan muy bien, los 4-0 de, a ver, de acá de Hanseigo también, mirá, clavan que da miedo, ¿ves? Hanseigo en 4-0, ¿qué uso poco de acá? Uso poco esto, esto, por ejemplo, uso poquito, ¿ves? Esto que está acá, que son los Mustard 5-0, no me gusta la anzola a mí muy grande, les voy a ser honesto, este, mirá, tengo que poner 6-0, y van a ver que mucho más grande de eso en esta caja no hay. Después, de este lado, acá, tengo lo que es para cortar, para cortar, obviamente, si necesito cortar algún nylon, algo, bueno, ahí tengo con la corredita todo, y vamos a dar una vuelta para la parte de PGROE, vamos a dar una vuelta, ahí está mi hija atrás de cámaras, jamás pensé que me iba a ser tan dificultoso, chicos, filmar esto de esta forma, pero bueno, lo vamos a intentar, ahí está, creo que ahí encontré la forma, bueno, todo este lado, todo de PGROE, tenemos desde anzuelos número 8 acá, número 8, acá unos especiales muy lindos también, número 8, que son de la marca Owner, no sé si se alcanza a ver acá, a ver, a ver, ahí está, ahí se ve, Owner, después, acá unos número 7, número 6, número 5, número 4, 3, 2, número 1, y después tengo acá otras marcas, por ejemplo, tengo la marca, si no me equivoco, y no me falla la memoria, Sasame, que ahora lo vamos a sacar, que les voy a decir la verdad, los Sasame, sí, no me falla la memoria, a ver, a ver, Sasame, número 13, que es el equivalente a un 3, esto es equivalente a un 3, cuando vas a comprar, para Pejerrey, equivalente a un 13, es un 13, después, también de la marca Sasame, y si llega a querer salir, a ver, Sasame, también acá, de la marca Sasame, esto es equivalente a un número 4, barba 5, y acá lo que te dice, es un número 11, a ver si se alcanza a ver bien, yo estoy haciendo malabares, le digo para que no se me caiga la caja, porque, mirá, ahí, a ver, a ver, 11, bien, vamos bien, bueno, equivalente a un 3, y esto un 4, barba 5, después, tengo los número 2, también, de la marca Owner, y número 3, de la marca Owner, que son muy buenos para Pejer, clavan muy, muy bien, bien, vamos por acá, que otro más que te pueda recomendar, el número 1, tengo Flounder, de la serie 227, sí, número 1, serie 227, esto está muy bueno para Pejer, de Laguna de los Padres, sí, Pejer, de Boca Grande, cuando vas a Mar Chiquita, si no sos de acá, de Mar de Plata, yo te recomiendo, anzuelo número 4, sí, un número 4, anda bien, y, digamos, ese, arriba, y al medio, abajo, si le querés tirar un número 1, perfecto, si le querés tirar un Sasame, también, bueno, acá tengo otros que son, similar a un número 1, pero pata larga, ¿ves? patita larga, después acá tengo, papapapapa, ¿qué es esto? esto es también, número 1, pero en otro formato, que ya no es, eh, niquelado, sino que tiene, eh, brillo, no me sale en este momento, acá tenemos otros, eh, otros, este, anzuelitos, que son de la marca, T.S.K., T.S.K., que ahí están, ahí la escuchan a Sofía, la escuchan a Sofía, que está hablando, atrás de cámara, después, bueno, acá tengo algunas plomaditas, algunas plomaditas, súper chiquititas, no sé si se alcanza, si se alcanza a ver ahí, súper, súper chiquitita, acá un par, no más, de, de vinilos, que este lo tengo que probar, me lo regaló ahí un amigo, del canal, eh, Pescadeando Roots, sí, acá otro, tengo el tercero, que ya lo armé, y por acá se va, y se despide, la primer cajita, con elementos, que son, de pesca variada, y de pesca, de peje rey, si, se despide la primer cajita, vamos con la segunda cajita, mientras que, agarro y, eh, le voy a, a ver, cuál es la mejor posición, para, que esto se vea correctamente, a ver, bueno, le busqué la vuelta mejor a esto, hasta que se la encontré, obvio, si, vos agarrás, y buscas la vuelta, la vas a encontrar, bueno, esta cajita, que viene acá, oiga, lo de un amigo, también, viene con las medidas, para que midas tus pejes, o, si, no, en realidad, mira, no sé si tus pejes, porque esto, es hasta 22 centímetros, así que, tiene unas bolas, vamos a ponerle, bueno, acá, a ver, si le podemos hacer, que se dispersen un poquito más, tenemos, lo que es, mosquetón con esmerillón, de distintas medidas, que no vamos a entrar en detalle, porque si no, se va a hacer muy extenso, el, el, este video, este, mira, un esmerillón triple, si, esmerillón triple, lo cual, está muy bueno, este, no lo he visto mucho, que lo usen, pero está muy bueno, porque, te da una muy linda movilidad, acá, si, se logra también, de otra forma, si, se logra, bueno, de estos esmerillones triple, tengo en tres medidas, tengo estos grandes, que te mostré, medianitos chicos, en lo que es esmerillones, estos que están acá, que vienen con, la parte central, cuadradita, como quien dice, te digo, que dan un resultado, muy bueno, mejor que estos, si, si yo tengo que elegir, entre esto, y eso, elijo, esto, si, que se sepa, que sea público, bueno, distintas medidas, acá, de esmerillones, y mosquetones, y esmerillones triples, y se va la segunda cajita, porque no vamos a entrar, en mayores detalles, sobre eso, bueno, vamos con, otra cajita, y me parece, que voy a tener que subir acá, el, a ver, si voy a tener que subir, un cachito a la cámara, perdónenme, ahí está, para que ustedes puedan apreciar bien, se va la primera caja de bollas, primera caja de bollas, tararararararam, y le vamos a poner esta atrás, para que se pueda apreciar un poquito mejor, ahí está, muy bien, bueno, la primera caja de bollas, con distintos tipos de bollas, obviamente, tenés zanahorias, en, color, este, fosforescente, verde, naranja, zanahorias, más chicas, punteros, yo-yo tamaño familiar, mirá lo que es esto, yo-yo tamaño familiar, las bollas, estas que me encantan, estas me encantan, las tengo ahora en desuso, voy a armar una alguna linita, para pejar, una bolla, que utilizo mucho, por eso está agujereada, y está un poquito pesada adentro, la utilizo, para qué, para hacer la línea chilipá, esta, esta la corté, acá, puse, esto una crotada, pero sirve, le puse adentro un poquito de peso, y les digo la verdad, esto anda bárbaro, miren, bárbaro, para lanzar con una caña livianita, para la una de los padres, para lo que es el peje, después bueno, bolerito, por acá, más bollas zanahorias, que más, a ver, otra bolla zanahorias, me faltan, yo-yo acá, mirá, tengo pequeñita, no sé si entra en imagen, pequeñita, pero, una nomás, voy a tener que conseguir alguna bocita yo-yo, si, esto que va a salir en otro video, esto que estás viendo acá, que es una tapa de una conocida marca de gaseos, esto va a salir en otro video, que te voy a enseñar, para que es, seguro alguno lo sabe, pero, si lo sabes, a ver, quiero que me lo pongas ahí, en los comentarios, y, a ver si, es verdad, que la tenés tan clara con esto, bueno, puntero más pesado, más pesado el puntero, y, y ahí mi hija, que le digo, que tiene que estar callada, pero, es medio complicado, bueno, se va la primera caja de bollas, chao, vamos con la segunda caja de bollas, que la voy abriendo, rápidamente, rápidamente, ahí está, segunda caja de bollas, acá ya estamos viendo, para lenguado, si, distintas modalidades, no me quiero ir mucho, porque se me está yendo el tiempo, que es oro, dijo uno, no, si no se aburren chicos, la realidad, bueno, zanahorias por todos lados, esta que tengo, en dos medidas, o tres, pero la realidad, es que no sé dónde están, me parece que están armadas, en alguna otra caña, punteros, punteros, mira, de madera balsa, como este, ves, mira, estos tienen ya sus batallas, mira, punterito, todo, bueno, punterito, este, mira, este, lo tengo que arrolar, mira, se le ha salido acá, el, el conector, para, este, ponerlo, como debe ser, bueno, acá, yo-yos, de otras medidas, tenemos aquí, chupetonas, chupetonas, que, esta quedó acá, como se dice, guachita, ¿por qué? porque tengo armada, en una línea, esto era de tres, la corté, la hice de dos, y, quedó así, bueno, obviamente, este estilo de boya, para un paternoster, que anda bien, otro estilo de chupetona, eh, mirá esto, esta tiene sus años, eh, tiene sus años, y sigue dando batalla, esta, que es una, hermosísima, esta es hermosísima, que, la voy a armar seguramente, con algún, algún, chiripá, o algo así, próximamente, y se va, la caja, de bollas, número 2, vamos, a, una reciente adquisición, con, esta linda cajita, que va, para lo que es, si, lo que estás viendo, y seguramente, te gustó, voy a levantar un poquito, la imagen, para que, a ver, puedas ver un poquito más, ahí está, y ahí ya estás viendo la marca, también, espero que no se me caiga el celu, muchachos, lo estoy grabando con el celular, bueno, acá tenemos, líneas de variada, otro estilo de líneas de variadas, más, digamos, este, no, de variada, perdónenme, acá, Pjavay, ¿por qué tenéis poco de Pjavay? Ah, sé por qué tengo poco, bueno, porque tengo un par en las, este, ¿cómo se llama? En las billeteras, esas que yo llevo, tengo un par armadas, ¿ves? acá tenés algunas con entorchado, acá están, digamos, las que no he usado, ¿ves? Algunas con entorchado largo, hay un montón de líneas, acá te quiero mostrar una perlita, mirá, ¿me permitís? Más de tu tiempo, dale, te voy a mostrar esta perlita, vas a querer que te haga esta línea, pero, vamos a ver, cómo saldrá de acá, a ver, a ver, a ver, ténganme paciencia, porque lo peor que yo hago, en todo el tema de la pesca, ¿saben qué es? Sacar líneas de los alfajores, o de las, este, ¿cómo se llama? o de las billeteras que yo llevo especiales para líneas, bueno, ¿qué es esto? Ya lo estás viendo, mirá, esto es una maravilla que no he probado, pero si llega a andar, ¡ah! ¡qué maravilla que es esto! Bueno, ahora está todo medio enredadito, pero, esto con un poquito de tensión, enseguida, va, bueno, esto tiene 4, 4, este, anzuelos, ¿y para qué sería? A ver, poco deportivo es esto, poco deportivo, pero igualmente, yo te lo voy a mostrar, para que vos lo veas, pero es poco deportivo, te voy a ser honesto, esto que está acá, ¿sí? que ahora está arrollado, obviamente, cuando vos le pones carnada, y en el agua, y demás, obviamente que, esto se estira, y vos también lo ayudas un poquito, a que se estire, ¿no? Con un entorchado muy lindo, en cada punta tenés un anzuelito, ¿para qué es esto? Acá obviamente viene una plomada, conectada acá arriba, cuando está el pescado muy, digamos, o a media agua, o abajo, pero que está bien, 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 en un solo lugar, es decir, que no tenés, como en la línea tradicional, que utilizamos en el kayak, digamos, pique en la de abajo, y en la del medio, como le decimos todos, y por ahí está, en la de abajo nada más, o está en la del medio, y vos tirás, querés hacer diferencia, en poco tiempo, tirás y sacás, un pescadito, desenganchás, yo que sé, otro pescadito, desenganchás, yo que sé, bueno, con esto, lo pones a esa altura, y tenés cuatro posibilidades, de pique, que, obviamente, este lo voy a agarrar, y después lo voy a acomodar, acá, obviamente, que en imagen, no da mucho para hacerlo, con cuatro anzuelitos, de estos Han Seiko, después tengo otra línea acá, esto lo vamos a dejar, porque me voy a poner ahora, a mostrar, cómo lo pongo de nuevo, que voy a tardar un montón, tengo otra línea, que es similar, pero, la diferencia, que tiene esta línea, que te voy a mostrar ahora, es que, en el lugar, que vos tirás, en vez de tener cuatro, que por ahí también, te puede pasar, que se te haga un ruido maravilloso, si, esta tiene dos, y yo te lo voy a mostrar acá, lo que pasa, que como estoy tan cerca, de cámara, no, me va a dejar, que veas toda la línea completa, pero lo voy a intentar, bueno, acá ves, con dos, bien entorchadito, esto en el aguas, esta si la probé, anda muy bien, de hecho, ves, con anzuelitos Han Seiko, y tenés, la misma posibilidad, que en aquello, cuando vos sacas de uno, sacas de uno, querés hacer un doblete, y el pescado está, todo en una misma, digamos, profundidad, con esto, sacas de a dos, si, vamos, chau, se va, vamos a cambiar esto de lugar, salvamos la caja, hay más, acá hay para burro, y que te pez elefante, con boya elevadora, hay, hay, bueno, hay de todo, ahí ves una de lenguado, de a poco lo voy llenando, esto, si, lo que pasa es que también, tengo líneas en las billeteras, entonces, esas billeteras especiales, entonces, esto queda medio, digamos, desprovisto, vamos a sacar por acá, sacamos esto por acá, vamos a poner, a ver acá, acá, vamos a poner esto por acá, y viene, otra cajita más de pesca, miren, se me está yendo, ah, cómo se va el tiempo, bueno, aquí tenemos, el, famoso, contenedor de municiones, si, las municiones, para poner en los plomitos, en las brazoladas, lastrarlos, etcétera, 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 regalo de mi amigo Miguel, una genialidad, esto me encanta, les digo la verdad, y tiene bastantes batallas, que ahora lo tengo vacío, porque lo cargo generalmente, cuando voy, viene, todo con un, orden de goma, y esto es, estanco, si, es estanco, está excelente, gracias Miguel, entre todos los regalos, que me ha dado, este es uno más, vamos acá, con cajita contenedora, a ver, cajita contenedora, de, bueno, perlitas, de distintos, tamaños, pincita de depilar, no para depilarme yo, sino para agarrar esto, tubitos, tamaño chico, si, no sé el tamaño chico, no me lo pregunten, seguimos, estuve bien, no, tamaño chico, le mando al tipo, bueno, acá tenemos, lo que son, motores plásticos, si, un estilo de, de motor, para bajar la línea, por entremedio, esto los ha visto mil veces, seguramente, y ya en algunos lugares, están de su uso, bueno, ves, de este tipo, en distintas medidas, los bike clip, acá, bike clip, también, anzuelitos, también, que no me entraron allá, para lo que es lenguado, se va, la otra cajita, chao, cajita, viene, otra cajita más, esta la tengo media desprovista, pero tiene, algunos líderes, uy, no se me caiga, algunos líderes de, de acero, cosas usadas, hay acá, si, mosquetones, merillones, algunos líderes de acero, con, este, para lo que es, la pesca de las anchoas de banco, o peces que por ahí, te pueden llegar a cortar, gomitas, y estos dos, los tengo vacíos, que ya en breve, algo les voy a meter, porque en las otras cajas, tengo un despiole, todo tirado, vamos por, la, última caja, para mostrar, porque ya se va el video, muy, muy largo, y tenemos, bueno, acá tenemos, obviamente, esto, perlitas, perlitas, más perlitas, más perlitas, ojitos, ojitos, a ver si se pueden ver, ojitos, ahí está, ahí se ve bien, ojitos, de distintos, este, compasantes, en distintos tamaños, para pegar también, para pegar, en algún, digamos, en algún señuelito, que se te haya salido, o algo, se me cayó ahí, bueno, no importa, acá tenés, para hacer el famoso, nudo, corredizo, dijo uno, mira, uno, en rojo, en negro, y en celeste, más perlitas, perlitas, de distintos tamaños, como decía, perlita, no me va a faltar, después tenemos, a ver, acá, también, vinilo, que capaz, le voy a juntar al otro, con este, va a ser lo más, este, lo más, este, correcto, otro vinilo, más, con, plomadita, que este ya lo he usado, a ver, que más, que más, que más, ah, mira, para el ancla, plumita, este, no lo he probado, plumitas, plumitas, estas me las regaló Miguel, plumitas, varias, a ver, acá, varias plumitas, vamos a poner, mira, varias plumitas, con plomadita, uno, que viene para armar acá, que es una plomadita, con el anzolito, y, este, pones, después, el siliconado detrás, que tenemos acá, los pulpitos, pulpitos maravillosos, que estos, tampoco los he usado, y tengo ganas de, de usarlos, vamos a ver, pulpitos, o calamarcito, o chipironcito, como más te guste decirle, y no los he usado, che, la verdad, los tengo que usar, así que bueno, este, ya se vendrá próximamente, cerramos esta caja, la guardamos por acá, y se viene, se viene, se viene, ah no, esta caja que está acá, la tengo ya, porque estaba armándome, unas líneas, la muestro así rápido, unas líneas, unas cosas, pero, esta caja, no, esta caja, no, no está para mostrar, vamos a estudio, se me fue el tiempo, mil perdones, bueno, y este ha sido todo el video, espero que te haya gustado, si es así, ya sabes, a darle like, a compartirlo así, los demás, y dices, híjole, mirá las porquerías que tiene, y anda con toda esa línea podrida, ahí ves, que soy muy croto, muchacho, no le doy bolilla a veces, pero nada, no, me hago el tonto también, que te parecieron esas líneas especiales, eh, no la tenías, no, bueno, listo, después si querés, te enseño a hacerlas, pero me tenés que dejar acá en los comentarios, si la conocías, y si querés que yo te explique, cómo hacerlas, son fáciles, son difíciles, a ver, más o menos, más o menos, no son difíciles, llevan tiempo, llevan paciencia, pero no son difíciles, nada más por ahora, gente, espero que te haya gustado, acá en este globito, a suscribirse al canal, que es gratis, y YouTube, lo único que hace, es avisarte cuando yo subo un vídeo, y después, a mirarse, este videíto que sale acá, chau, nos vemos la próxima,